En reunión virtual con los secretarios de educación del país, la ministra María Victoria Angulo dio a conocer los lineamientos del Gobierno Nacional para el regreso a clases de los estudiantes colombianos. Al respecto, la Secretaría de Educación informó a los directivos docentes del Valle del Cauca las directrices para la reactivación de la vida escolar en las instituciones oficiales que se proyecta a partir del 1 de agosto. El regreso a clases va a ser progresivo y deberá implementarse con el modelo de alternancia, es decir, combinando clases presenciales con educación en casa. La Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y todas las entidades territoriales podrán ajustar sus calendarios en coordinación con las instituciones educativas. Hay que flexibilizar los procesos pedagógicos que se están dando en estos momentos, especialmente teniendo en cuenta este aislamiento. Ha dicho también que debemos hacer el regreso de manera progresiva y con un sistema de alternancia. Este sistema significa presenciales a algunos niños y otros niños en modalidad virtual. Igualmente ha pedido que el regreso a clases se vaya dando en el mes de agosto, que es la fecha en que ha dicho que podemos regresar a clases, que se dé iniciando por los grados más altos, o sea, empezar por los jóvenes y luego si ya de último a los niños, pues que tendríamos que tener mucho más cuidado con ellos. El Ministerio de Educación recomienda planear el regreso a clases empezando por los estudiantes de los grados más altos y para seguridad de los alumnos y sus familias se debe caracterizar previamente a los integrantes del hogar. Otro punto importante es que nos ha pedido también que realicemos ese censo, hay que caracterizar a las familias. No es lo mismo un niño que viva con adultos mayores o con personal enfermo en su casa y necesariamente tendrá que estar desde allá y no que venga a la institución o al colegio para luego de pronto llevar algún contagio. Entonces, pues en estos momentos desde la Secretaría de Educación vamos a realizar una reunión precisamente con Secretaría de Salud, Departamental, con Secretario de Gobierno, con el Secretario también de la Oficina de Riesgos y algunos rectores, donde miraremos cuál será este protocolo que debemos aplicar, entendiendo cada uno de los territorios en los cuales están nuestras instituciones y allí de la mano también con el Secretario de Educación Municipal y con el Alcalde, pues también aplicaremos ciertas normas para este regreso. Estamos hablando de que tenemos casi dos meses para poder ajustar todos los detalles y la gobernadora ha dicho también de dar todo el apoyo necesario para que podamos lograr con éxito este regreso. El regreso a las aulas también estipula la posibilidad de que el personal de docentes y directivos mayores de 60 años regresen a sus puestos. Bueno, frente a esto también ha sido importante que la ministra ha pedido también que presentemos el censo de cuáles docentes tienen más de 60 años, cuáles rectores también tienen más de esta edad y esto entendiendo por las condiciones hoy que vivimos por el COVID-19. Entonces, esta caracterización, estos censos, pues los enviaremos directamente al Ministerio y les pararemos directrices frente a qué va a pasar también con ellos. Lo que nos han dicho es que preferiblemente estas personas trabajen desde casa, haciendo teletrabajo, pero entonces allí es lo que tendremos que mirar. Yo quiero decir es que todo se va a ajustar para que ninguna persona salga aquí expuesta al contagio, por el contrario, pues que podamos propender por la seguridad de todos, pero especialmente que también podamos propender por llegarle a nuestros niños y jóvenes con la educación en casa.